Para mí danza universitaria es una casa, es mi casa de siempre, donde ha sido una escuela, ha sido donde yo he aprendido a vivir la danza más intensamente. La técnica, la pasión por el movimiento y la expresión corporal han acompañado a Verónica desde hace 15 años. Ella forma parte del elenco de danza universitaria, la compañía más antigua de Costa Rica, con 40 años de existencia y que pertenece a la UCR. Nace en el año de 1978, en abril, 17 de abril, concretamente con una temporada de estreno en el Teatro Nacional con dos obras del maestro y fundador de danza universitaria, Rogelio López y de la maestra uruguaya, Cristina Yigiray. Desde su inicio, danza universitaria ha sido un semillero de bailarines y coreógrafos, siendo la primera compañía centroamericana en profesionalizar a su elenco. Aprendí todo lo que sé de danza contemporánea y todos los aspectos de desarrollo que uno tiene como bailarín también, que es integral, no solo investigar a partir del movimiento, sino estar retroalimentándose constantemente de otras cosas artísticas. Aquí nosotros tenemos varias áreas de trabajo, digamos, no solo somos bailarines, también hacemos proyectos, damos clases y también nos lanzamos a hacer obras coreográficas. La acción social es otro de los enfoques de danza universitaria. Sus presentaciones fuera del área metropolitana y los cursos y programas como el programa docente Danza Abierta forman parte de las iniciativas por vincular a la población costarricense al arte dancístico. El año pasado tuvimos un proyecto muy importante que se llamó el ladrón de diamantes, que por cierto este año lo vamos a trabajar de nuevo. A nosotros nos parece importantísimo porque trabaja con niños con discapacidad auditiva. La proyección internacional de danza universitaria ha sido vasta. Actualmente la compañía se encuentra en un proceso de reformulación del proyecto que contempla la apertura de una carrera de danza en la Universidad de Costa Rica. Actualmente la compañía se encuentra en un proceso de reformulación del proyecto